Bueno pues, otra vez estamos aquí, y espero que esta vez lo haya solucionado. He vuelto de montar lo que es la bomba de gasolina, la he destripado literalmente, he sacado lo que es la bomba, y resulta que al meterle corriente directa pues no hacía absolutamente nada de nada. O sea que está muerta. Como ahora la cosa está tan jodida para andar pidiendo cosas, he mirado por aquí, a ver si tenía alguna bomba de Mazda RX-8, tenía un par de ellas, he destripado una, he sacado la bomba del RX-8, que es muy parecida a esta, aunque tuve que hacer alguna ñapa, pero es muy, muy, muy parecida. Es prácticamente igual de largo y lo único que cabe es el conector, el pivote este, que es un pelín más largo este. Pero bueno, que me he puesto y al final he conseguido adaptarlo más o menos bien. Así que nada, lo he vuelto a poner todo, he comprobado a ver si perdía gasofa, de momento no pierde gasofa, y se supone que ahora debería de funcionar, ya que antes no pasaba gasolina para el motor por culpa de lo que es la bomba. Así que nada, espero que ahora arranque y si no arranca, pues entonces ya no me quedará otra que pillar una bomba de ZX-10. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Así que nada, vamos al lío a ver si con un poco de suerte quiere arrancar. Vamos allá. De momento no pierde. Ok, ok. A ver si me hubiera sólo фак Cave-4. Ope. De momento. negatives. El C, ope. Trupo. Ope. ¡Gracias! Bueno, pues nada, seguimos en las mismas. No sé qué narices le pasará. No sé si será, porque la bomba esta la he probado con la batería y funciona, funciona, así que... No sé, comprobaré que los cables no estén intercambiados ni nada y... y a volver a probar, no queda otra. Así que nada, otra vez al lío.